Ya estamos en el 2016. Año nuevo y vida nueva, ¿verdad? Ya hemos hecho nuestra agenda con nuevos propósitos. Vamos a ir al gimnasio, a comer mejor, estudiaremos de más, beberemos de menos, encontraremos parejas, seremos más felices, someteremos al razo humana y dominaremos el mundo. Eh... bueno... Eso último quizás no debería de haberlo dicho. Empecemos de nuevo. Seguro que entre todas las buenas propuestas de Año Nuevo, hay una palabra que sobresale entre todas las demás. Éxito. Queremos que nuestros objetivos se cumplan, que hayan finales felices, y eso se traduce en más éxitos y en menos fracasos. ¿Y qué tengo que hacer para tener más éxito? Fácil. Hay decenas de guías que te lo explican paso a paso. Hay cientos de gurús que venden sus extraordinarios secretos. Puedes hacer caso de esta gente, con su propio estilo de hacer las cosas y su forma de resolver los problemas. Sí, pero puede que estos estilos no vayan contigo y termines acercándote más al fracaso que al éxito. O puedes averiguar cuáles son los fallos que más solemos cometer y evitarlos. En este canal propongo más bien la segunda opción, porque los malos ejemplos son más fáciles que evitar que seguir constantemente buenos ejemplos. Estos son los 10 errores que más suelen cometer aquellas personas que no alcanzan el éxito en sus objetivos. Número 1. No entienden el valor del tiempo. Los más veteranos de este canal habréis visto mi vídeo sobre el tiempo, y la conclusión es que hay muchas maneras de aprovecharlo, siempre que estemos haciendo algo con él. Más de uno pensará que siempre habrá tiempo para hacer aquello que desea hacer, pero para cuando quieras darse cuenta, ya será demasiado tarde. Seguramente tendremos que hacerle caso a nuestro refranero popular y no dejar para mañana lo que queremos hacer hoy. Pero tranqui, el truco no está en angustiarnos por querer exprimir el tiempo. Hay tiempo para todo, y todo depende de tu planificación. Planifica tu tiempo junto con tus objetivos. Así empezarás a valorarlo de verdad. Número 2. No hacen todo lo que deberían para lograr sus objetivos. Está claro. No puedes soñar en convertirte en el siguiente Cristiano Ronaldo sin tocar un balón en tu vida. La acción es fundamental para lograr un objetivo. Y como dije en el punto anterior, no se trata de trabajar siempre duro hasta eslomarse. La cuestión es saber qué hacer y cómo hacerlo. Y esto también forma parte de una buena planificación e información previa. No dan siempre lo mejor de sí mismos. Estoy en un trabajo de mierda haciendo una tarea de mierda, pues para qué voy a esforzarme en tener un buen resultado. Mejor voy pasando. Y como diría un Homer Simpson, Simplemente vas todos los días y haces todo de mala gana. Esa decisión es la receta absoluta de la amargura y el estancamiento. En este punto, y siempre que estamos hablando de dar lo mejor de uno mismo, suele salir siempre una palabra maldita. Perfección. Y no, esto no se trata de ser perfectos, sino de ser excelentes. Siempre haremos algo cada día, pero siempre se puede hacer más. Y esa es la cuestión. Siempre hay un poco más que hacer. Hasta que el esfuerzo que hiciste hace un tiempo atrás, te parezca nimio en comparación con lo que haces ahora día a día. Número 4. Se autoimponen limitaciones. El fracasado de turno siempre tiene la frase del, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero siempre llegaremos a esta conclusión después de un obstáculo insalvable. La cultura occidental siempre nos ha dicho de que hay que atravesar los contratiempos. Pero, ¿y si la solución no es esa? ¿Y si la solución quizás está en rodearlos? Siempre hay una solución. Quizás haya que cambiar el punto de vista. Número 5. Son buenos inventando excusas. La finalidad de la excusa es quitarnos responsabilidad cuando las cosas no salen como queremos. El problema es que es demasiado fácil encontrarlas. Intentamos evitar la palabra culpa demasiado a menudo para evitar que nos llamen fracasados. Pues vale, te daré la razón. ¿Quieres evitar la culpa? ¡Evítala! No hables de culpa. Habla de responsabilidad. Ser responsable de tus actos. Te da conciencia de lo que haces y dejas de hacer. Y te convierte en el agente principal de cambio. No hay más responsables. Solamente tú. Tanto para lo bueno como para lo malo. Es inevitable fracasar. Tenlo en cuenta. Pero los errores se pueden remediar. Número 6. No tienen un estilo propio. No se puede inventar lo que no existe. Siempre nos basaremos en cosas existentes para sacar cosas nuevas. Otra cosa es darlo todo por sentado y copiarlo todo porque no somos capaces de ser nosotros mismos. Y de eso se trata. De ser uno mismo. Quizás nuestro trabajo no se diferencie mucho del de otros. Pero sabemos que podemos hacerlo con nuestro sello personal. Que hay una parte que solo lo hacemos nosotros y lo hacemos mejor que nadie. Pero claro, para encontrar ese punto se necesita tiempo formarlo. Y no viene de más ir probando cosas que ya existen para ir adaptándolas después a un estilo único y propio. Número 7. No son capaces de decidirse. El tren del éxito muchas veces se nos pasa porque no somos capaces de decidir. Conocéis a ese tipo de personas que, digáis lo que digáis y propongáis lo que propongáis, siempre van a decir algo así como Ay, no sé, me da igual, lo que tú quieras. Son desesperantes, ¿a que sí? Si no tomas decisiones, seguramente serán otros los que las tomen por ti. Hasta que llegue el momento en el que ya no tengas a nadie para decidir. Cuando llegue ese momento, ¿qué harás? Número 8. No se arriesgan. Sin riesgos no hay recompensa. Eso seguro. Pero hay riesgos y riesgos. El principal miedo de emprender siempre está en perder. Pero no tenemos por qué arriesgarlo todo en una sola carta. O arriesgar a lo loco, vaya a ser que nos llamen... El riesgo es parte del éxito. Es como el póker. Regulararás tus riesgos según la situación. Pero siempre hay que jugar. Tengas una buena mano o no. Solamente hay que saber cuándo pasar o cuándo empezar a invertir. Número 9. No pueden hacer frente a los problemas. Si esta es tu reacción cada vez que algo te sale mal, estamos un poco lejos de conseguir nada. Los problemas siempre van a estar ahí. Y siempre habrán diferentes formas de resolverlos. ¿Recuerdas mi vídeo sobre cómo resolver problemas? Pues ya está. Ahí tienes todo lo necesario para salir de la bañera. No tienes la toalla ante el primer error. Intenta siempre algo nuevo. Y décimo y último. Son apáticos. Imagínate siempre estar con esta cara. ¿Qué crees que serías capaz de hacer con esto? Vale, yo te lo digo. Nada en absoluto. La gente apática rechaza cualquier idea que se le proponga. Incluso las propias. Y aún así piensa en triunfar. La apatía es contraproducente. Es más adaptable ser agradable y asertivo. Tener en cuenta siempre diferentes puntos de vista. Además atraerás a más gente con otro semblante diferente a este. Quizás sea el momento de replantearse tus objetivos y empezar a cumplirlo. Y quizás sea el año definitivo en el que os convertiréis todos en mis esclavos. Cursos de autoayuda. Os dejo el enlace en la descripción. Pasaros por ahí. Seguro que encontráis algo de vuestra utilidad. Y también quiero mandar un saludo a mi amigo Mauricio. Que sé que no necesita exactamente ninguno de estos consejos. Porque ella de por sí es un triunfador. Pero aún así seguro que le encantará. Así que, Mauricio, un saludo para ti. El 2015 nos ha traído muchos buenos momentos y otros muy tristes. Pero ahora se nos abre un nuevo año. El 2016 puede ser el año del cambio. De tu cambio. Del que llevas esperando durante tanto tiempo y que no llega. Quizás sea porque te has pasado demasiado tiempo esperando. Antes de hacer nada y quedarte solo o sola con tu espíritu. Como la canción de Maná. Quizás sea el momento de replantearse tus objetivos y empezar a cumplirlo. Y quizás sea el año definitivo en el que os convertiréis todos en mis esclavos.